Hola amigos, en el espacio de hoy de Miniseta Channel vamos a seguir en la feria de Nuremberg y en este caso os vamos a presentar el stand de Grauner o el no stand de Kiyosu, bueno ya lo veréis ahora en el vídeo, vamos allá. Esta es la primera gran sorpresa de la feria, fijaros el stand de Grauner, no es una sorpresa en sí, Grauner siempre tiene un stand en esta feria, esta vez es más grande de lo normal, la sorpresa es la ubicación, aquí donde está este stand de Grauner que podéis ver es donde de siempre estaba Kiyosu, este año Kiyosu no está en la feria de Nuremberg, no ha venido, el año pasado vino de la mano de Robe y este año pues no lo tenemos aquí, primera gran sorpresa, desagradable, este es el dron de carreras de Grauner, los que visteis el reportaje del año pasado sabréis que lo presentaban, bueno estaba en fase prototipo y ahora por lo que vemos ya está en fabricación, ya se comercializa. Grauner también fabrica todo lo que son las puertas que se utilizan en las competiciones, tiene una pequeña gama de vehículos, de coches, pero básicamente como veis el stand de Grauner, los metros vienen pues por esta especie de gavia que han colgado y a la que van haciendo demostraciones de su dron de carreras que ya viene, por lo que vemos viene montado, al menos esta versión de aquí ya viene en una caja en la que el dron está montado y seguramente listo para volar. Fibra de carbono, FPV para poder ver desde dentro del dron, con unas gafas y parece que todo el stand gira en torno a estos pequeños drones de carreras. También tienen una zona con el cargador, que lo veremos aquí, es una bestia de cargador, fuente de alimentación por un lado y cargador por otro, que también ya presentaron el año pasado. Vamos a ver aquí más de cerca estas vitrinas, donde podremos ver el dron, el alfa, se llama, en diferentes versiones por lo que vemos. Vamos, fijaros este de aquí, clase 250, aquí lo veis, supongo que pues lo venderán con diferentes modelos de emisora y con diferentes preparaciones. Debe existir pues seguramente la versión kit, la versión ya montada, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis el cargador que os decía, en diferentes colores, por un lado fuente de alimentación y por otro lado cargador. Una auténtica bestia. Aquí lo tenéis. Ya hemos visto estos cargadores por los circuitos de España, o sea que ya está comercializado. Este es el stand de Graumner, mucho más grande que el del año pasado, pero también en el sitio donde estaba Kiyoso. En este stand de Graumner lo que más llamaba la atención, como no, eran todas las demostraciones que iban haciendo en esta especie de red que habéis visto, ya sea de drones, pequeños helicópteros, etcétera, etcétera. Graumner está muy especializada, más que en coches y en otro tipo de vehículos, pues sobre todo en aviones, drones, algún helicóptero o incluso algo a nivel naval. Pero lo que presentaba aquí era básicamente este drone 250 que ya lo vimos el año pasado en versión prototipo. Nada más, si os ha gustado este reportaje de este stand, dadle al me gusta. Si tenéis cualquier cuestión nos la podéis remitir, aprovechad los comentarios de este mismo vídeo, podéis compartir la noticia en vuestras redes sociales y también podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Os dejo con unas imágenes de una especie de drone avión o avión-drone de cuatro rotores muy chulo que estuvieron también demostrando en este stand y que también nos llamó la atención. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Coleraína! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.